Bueno, hemos recibido a Andrés Segura, que se ha ofrecido para reunirse aquí con... Tuvo una reunión previa con Aldo, estuviendo conversando el tema del sector rural, de nuestras escuelas rurales, y bueno, el Renatea tiene una parte de capacitación que puede brindar buenos servicios, porque además de capacitar a nuestro docente, le va a permitir mejores condiciones o más conocimiento a las leyes, a la gente que vive en este sector. Así que nos pareció muy bueno, acordamos para la fecha para hoy, hemos convocado a nuestras maestras de las escuelas unitarias, y también a la directora del Centro de Formación Profesional, porque bueno, periódicamente vamos al sector rural con algunos cursos, así que quisimos que ella también conozca el contenido de toda la acción que ella está desarrollando, estamos trabajando en eso. La intención es incentivar al docente para que, motivarlo al docente para que se prepare para capacitar a los alumnos también, que tiene que ver con distintas actividades, ¿es así más o menos? Bien, primero, gracias por estar presente, recién hablábamos, estuvimos reunidos previamente con Aldo, venimos bastante abragados, yo soy de Chacabuco y me toca ser el jefe de unidad territorial de la cuarta sección electoral, aquí en el noreste de la provincia de Buenos Aires, al mando de Renatea, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, así que expresarle el agradecimiento a Alfredo, y por supuesto a Aldo, que siempre nos abre la puerta. En este momento vamos a trabajar, si Dios quiere, de la mano de la municipalidad y de la dirección de inspectores, un programa de fortalecimiento para escuelas vinculadas al sector agrario, que el programa implica fortalecer los vínculos del Estado desde Renatea, las municipalidades y las escuelas rurales, de las escuelas rurales entre sí. Queremos llegar, y como usted bien decía, tener en las escuelas rurales, ver esos multiplicadores de los derechos que en este nuevo Estatuto del Peón Rural, que es la Ley Nacional 26.727, lo otorga a cada uno de los trabajadores. Y nosotros creemos profundamente en el trabajo que hace el docente rural, por todos los roles, por todas las funciones que cumple, porque el docente rural llega temprano a la escuela, abre el establecimiento, le da de merendar a los nenes, educa a los alumnos y, por supuesto, contiene a las familias y el que tiene vínculo permanente con el alumno y con su familia. Y entendemos que en las escuelas rurales hay alumnos de hijos de trabajadores, los alumnos son, en su mayoría, hijos de trabajadores rurales. Queremos, a través de las escuelas rurales de Renatea y la municipalidad de la mano de Aldo, llegarle a cada uno de los trabajadores, no sólo a través de este programa de fortalecimiento, sino a través de todas las cosas que hacemos de Renatea. Tenemos una oficina aquí que ahora Nacho le va a pasar a informar dónde está ubicada, porque le venimos dando a la gestión ese rostro humano para que el trabajador no tenga que ir a otra ciudad a hacer sus propios trámites personales. Y este proyecto de fortalecimiento consiste no solamente en poder financiar desde el Estado Nacional proyectos educativos, como la compra de equipamiento informático, de mobiliario, como la compra de máquinas de cortar pasto, como la compra de poder acceder a la conectividad o a internet, sino también que se pueda llevar a cabo entre Renatea y las escuelas un trabajo interinstitucional que implique también poder capacitar a los docentes, como usted bien decía, en materia no sólo de derechos de los trabajadores agrarios, sino también en materia de medio ambiente, en materia de buenas prácticas en el uso de la agricultura y otras tantas cuestiones más, para que los docentes sean nuestros, por así decirlo, embajadores en las escuelas rurales y que puedan desarrollar todos los proyectos educativos para que podamos seguir garantizando que siga habiendo trabajadores rurales en el campo. Muchos de ellos muchas veces se vienen a la ciudad producto de la realidad que hoy le toca al campo argentino con el monocultivo de la soja, pero queremos apuntar a dar mayores capacidades a los productores y a los trabajadores, y bueno, esta es una buena herramienta la del programa de fortalecimiento educativo, donde vamos a capacitar, como bien decíamos, docente, vamos a capacitar a los alumnos, queremos capacitar también a sus familiares, a sus padres, y queremos financiar proyectos educativos para que las escuelas se sigan manteniendo en pie. Bien, una buena iniciativa, ojalá que la puedan plasmar en realidad, que es lo importante. A mí hoy me toca particularmente estar en Renatea desde hace ya dos años y medio de la mano de Julián Domínguez, que es precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y me pidió hace dos años atrás que cumpla este objetivo desde Renatea de poder darle a esta gestión un rostro humano, poder dialogar con todos los intendentes, poder llegar a todos los distritos, y por supuesto poder estar con cada uno de los trabajadores que lo necesite, y para eso de la mano del gaucho San Pedro, lo digo con todo el afecto porque es un amigo del gaucho, hemos abierto la oficina hace un año y medio acá en Bragado, y bueno, aquí lo tenemos a Nacho, que es uno de los integrantes de esa oficina, que le va a pasar a contar qué actividades va a desarrollar la oficina en estos días. Bien, Nacho, en Calle Alcina, aquí pegadito al Palacio Municipal, están ustedes, ¿qué horario tienen? Nosotros estamos de 8 a 15 horas de corrido, tenemos las oficinas acá en Alcina 120, queda pegado a lo que es la oficina de empleo, nosotros ahí estamos recepcionando todos los trámites, ya sean relacionados al RENATEA, ya sean inscripciones de trabajadores, de empleadores, solicitudes de prestaciones por desempleo, que es uno de los trámites que gestiona el trabajador ante el organismo, y además esta semana, o mejor dicho, la semana que viene, la fecha 28 y 29, en el horario de 13 horas a 17 horas, se va a estar dictando un curso de manipulación de alimentos, certificado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cualquier público, ya sea trabajadores que tengan contacto con la producción de alimentos o manipulación de alimentos. ¿Lleva inscripción previa? Tiene una inscripción previa, igualmente para aquellos que no puedan acercar a inscribirse previamente acá en la oficina, pueden hacerlo el día del curso, el día 28, que se acerquen un ratito antes hasta el Teatro Constantino, ahí va a ser realizado el curso, en el Salón Auditorio del Teatro Constantino. ¿Tiene costo? No tiene ningún costo, justamente desde lo que hablaba Andrés, es una mano que está bajando el RENATEA a la comunidad de Bragado, para que todos aquellos que quieran sacar la libreta sanitaria y tengan que hacer este curso de manipulación de alimentos, lo puedan hacer en una etapa corta, es un curso que va a durar dos días, que tiene una duración de 15 horas, y que tiene una certificación a nivel provincial por el Ministerio de Salud de la provincia.